hola qué tal bienvenidos a otro vídeo más de Juntos Podemos GT hoy nos encontramos en Tulaja 1 de Sacualpa Tulaja 2 es Tulaja 2 si es Tulaja 2 yo pensé que era uno aquí bueno es Tulaja 2 es aquí creo que ya aquí vive bueno hoy venimos a visitar a doña Victoriana Victoriana bueno pues antes se acordarán vive vivía por esa casita que está allá esta ahora bueno ahora se movieron porque esa casa ya lo vendieron creo no sé ya se salieron o sea que ellos se mudaron de otro lado porque ya no es de ella la casita verdad y pues creo que aquí no sabemos cómo estarán si es de ellos o no hoy vamos a platicar un poco esta es la entrada pero es que tocar la puerta digo yo no 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 pues si si hay perros yo no me animo es que tienen un perro bien vamos si ajá como cojo usted vaya mire que hacemos? entramos? cuidado vamos a ver y si lo llamamos? y si lo llamamos? se le se ríe nada más se le se ríe nada más creo que está ocupada sí ahora vamos a ver qué pasa listo con tu sombría listo con tu sombría no era perro era un puerquito híralo el perro es muy bravísimo si solo sale de repente sale el otro que estaba ahí aquí solo sali ¡ah! como es que dices como es que dices ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, un pollito! Bueno, pues aquí ya estamos con Doña Victoriana, ¿verdad? Según que me comenta acá un poco que le puedo entender de que está elaborando un mecapal, ¿verdad? Ya que sabemos que ella, pues, lo que hace es elaborar mecapales. Pues aquí vemos a ella, como pueden observar, ¿verdad? Así es como ella trabaja. Aquí en su dedo de pie, pues, tiene puesto esta cosita, no se me dice, pero al final que ahí está. Así está cuando aún no está, ¿verdad? No está hecho esto. O sea, aquí vemos que ella ya lo está aquí arreglando, va a quedar así. ¿Esta lo teje Cris? Sí, lo teje. Bueno, pues, creo que... Ahí lo está terminando. Lo está terminando de ser. ¡Hola, perrito! Ahí monta el perrito. Ella no puede hablar ni escuchar. No puede hablar, no. Yo creo que... Sí, nos puede escuchar, puede... O sea, que intenta hablar, pero no se le sale claramente. Creo que fue a tener más de su trabajo, tal vez. Ah, yo creo que nos quiere enseñar lo que... La otra vez lo encontramos tejiendo. Ah. De ahí nos dimos cuenta que ella se dedica a hacer eso. Se dedica. Dice que lo vende a cinco quetzales cada uno. ¿Cinco quetzales? No sé si ahora todavía sí lo vende, pero es muy barato. Sí, ahorita me estaba comentando que una... Una muchacha gorda, dices, es la que le... Algo sí entendí yo. La que le dijo que... Ay, Dios, qué bonitos colores. Este está más bonito. Sí tiene esos colores. Este está bonito. Este se usa también para tejer. Pone aquí, ¿ves? Y pone su lazo y a tejer. Para corte de café también. Ajá, para corte de café. O para cargar leña. Para leña, pero es muy mucho. Sí, sí. Me gusta. Sí, está bien bonitos. Sí. Colores y todo. Cinco quetzales, lo vende, es muy barato. Sí, eso es difícil de hacer. Este ya está cargado. Este es el que está haciendo. Ajá. ¿Ves? Está secando. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 Sí, pues. ¿Estás querido? Pero una paraleja de una señora. ¿Cuándo escuché? Una niña. Escuche va. Entendidos. Bueno, este es el trabajo de Doña Victoriana. Ya les hemos mostrado en unos videos anteriores, ¿no? Cuando estaba tejiendo lo encontramos. Y ahora ya estos ya están hechos ya. Sí. Están bien bonitos. Este, Doña Victoriana, pues ya saben que ella no habla. Pero es muy trabajadora, ¿verdad? Sí. Sin embargo, a pesar de su edad, ella trabaja. Ella siempre elabora lo que son mecapales, como pueden observar. Y sí que tiene bonitos colores, ¿verdad? Y, pues, esto es lo que ella hace. Ahí sí que también, no siempre le compran, sino que de vez en cuando. Cinco quetzales le pagan. Cinco quetzales vendía siendo como unos 70 centavos de dólar, más o menos. ¿Se compran el hilo o será que le saldría? Ay, sabe. ¿Por qué es? Hay que comprar el hilo. Hay que comprar el hilo. El tiempo. Muy barato. Es un gran ejemplo, ¿verdad? De que ella... Mi trabajadora. Pero... Tal vez, si mucho, tal vez le ganara un quetzal a cada uno de ellos. Sí, un quetzal. Tal vez. No estamos seguros. Porque su hilo, aquí sabe de cuántos hilos se llevó, porque se ve que es... Es grande, ¿verdad? Es ancho. Es ancho. Sí. Ah, ya tiene su hilo. Sí, es cierto. Su boca loca por libra. Por libra. Por libra. Ay, bebé. Seis, ¿entendí yo? Sí. Seis o seis. Seis la libra. Seis la libra. Seis la libra. Ah, entonces... Ah, sí, es lana. Es lana. Seis, ajá, es lana. Sí, es lana. Sí, es lana. Ahora, esto sí creo que es seda, seda lina. Sí, son más delgaditas. Ajá, sí. Sí. Ah, sí. Ahí, ahí, ve. Ahí, ahí, ve. ¿Verdad? Sí. Ah. Ah. Sí, pues. Dice que también que compra el hilito que le da adorno aquí, dice. Ajá. Bonito. Bonito. Bueno, ella aquí toca alegre, ¿verdad? Ella toca riente. Bueno, pues ahorita ella no sabe todavía la sorpresa que le traemos aquí. Gracias a Isabel. A ver a Luis Coff, que se encuentra en Rom Joya. Ajá, entonces, pues el apoyo de ella. Y ella va a recibir una sorpresa. Imagínate que va a ser una sorpresa. Sí, pues. Dice que ahí tiene sus hilitos, dice. Tiene bastantes hilitos de diferentes colores. Y pues aquí, como dice ella, tengo negrito y tengo esto que le he hecho en dos colores. Lo pueden observar, aquí es un color, es otro color. Qué inteligencia, ¿verdad? La verdad, a mí me sorprende ni yo puedo tejer ni siquiera una faja como la que tengo, ¿verdad? Pero ella a pesar de su edad. ¿Qué es eso? Son sus herramientas de trabajo. Unos pedacitos de palos. Ella lo ha hecho, me imagino, mira. Son ramitas. Ajá, ramitas. Mira esto, ella lo ha recogido, digo yo. Es un tubo. Es un tubo para inflar mi bicicleta. Y este es el palo de una escoba. Ajá, y aquí tiene. Es que miren la cambop. Bueno, le dicen cambop, pero no sé. Es nuestro idioma. Es nuestro idioma. Ay, no. Ah. Esto creo que va arriba. Y esto es con el que se va pegando. Hay que tejerlo, ajá. Va golpeando el hilo. Para que se quede duro. Es por eso que está listo también porque... Y yo creo que esa tablita es donde ella hace el IN. Sí. El IN le dicen, no sé cómo se le dice en español. Es como donde empieza a hacer. Aquí trajo más herramientas. Yo creo es la que usa aquí. Aquí lo hacen. Aquí está su sojito. Ah, entonces lo va metiendo. No, no lo hace. Kikosh, tile. Kikosh, tile. Kikosh, tile. Jotamiel. Ah. Ah, es de su hija. Es de su hija, dice. Ah, entonces ella en el suelo lo hace. En el suelo hace 15. Ah, sí. Pero es que tiene su hija. Si fuera un día que se supiéramos qué día va a ser el IN para venir a observar cómo lo hace. ¿Tal vez aprende? Ajá, de algo se aprende. Sí, se siente feliz. Bueno, el video ya se alargó un poco. Yo creo que vamos a dejar la ayuda en el siguiente video. Ajá. Bueno, así es, ya que aquí pues estamos platicando con ella y ella pues cada vez que nos ve pues ella se alegra, ¿verdad? Ajá. Y pues siempre nos recibe con esa sonrisa. Ajá. Y así que aquí vamos a... Vamos a seguir en el siguiente video. Ajá, no. Y le vamos a entregar nuestra sorpresa para ellos. Ajá. Un momento, salito, nos vemos. ¡Venga, vea! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias!